bienvenidos bebeleches a una nueva edición de quédate en casa en mi canal de youtube en esta plataforma estaré subiendo vídeos de entrenamiento que podrás realizar desde tu hogar no olvides escribir en los comentarios el hashtag yo me quedo en casa y así me cuentas qué otro tipo de vídeos quieres que haga próximamente y por si aún no te has suscrito a mi canal podría ser un buen momento para hacerlo en este vídeo se mostrará en pantalla la rutina y el movimiento a realizar también contaremos con un cronómetro tendremos en la parte inferior el número de series que iremos realizando y por si fuera poco algo con lo que me ha gustado jugar en la edición han sido estos sonidos así será más fácil e intuitivo el entrenamiento antes de comenzar déjame recordarte seguir las recomendaciones de tu país y de las autoridades locales sigamos estos consejos de prevención y detengamos la propagación del COVID-19 recuerda respeta las indicaciones sobre quedarte en casa mantente a una distancia segura de las demás personas lávate las manos con frecuencia desinfecta las superficies de más contacto en el hogar evita tocar tus ojos nariz y boca y cúbrete con el codo o un pañuelo al toser o estornudar ahora vamos directo al fuego y aquí podrán ver la rutina que seguiremos cortesía de pablo salazar con su método de entrenamiento atlas academy parece difícil no anda y levántate que vamos a darle electricidad a nuestro cuerpo y arrancamos con el calentamiento que seguramente a muchos de nosotros nos da pereza pero es indispensable es indispensable para que esto funcione tu cuerpo no se lesione y 2 2 2 2 2 2 2 y así arrancamos así arrancamos con el calentamiento y así muy bien, muy bien, vamos bien vamos a ver Gracias por ver el video. 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 Gracias. Hasta la próxima.